Y antes de entrar a Apocalipsis, pues, se me olvidó que tenemos ya una bisnieta. Cristian acaba de, lo conocen ustedes, pastor de esta iglesia, hijo de mi hijo Alán, nació su niña antier. Mavia. Y así como nos ven de chamacones, somos bisabuelos, cuatro generaciones ya, y van a todos a predicar la Palabra de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, en Apocalipsis tenemos que, primero, entender claramente la etimología de las palabras de la Biblia. La etimología es la rama que estudia las raíces de las palabras. Entonces, cuando tú entras en un debate con un politólogo o que es especialista en política o en comunismo, o en ciencia, o en genética, o en doctrinas, o en religiones, Entonces, no puedes entrar a un debate o a una argumentación sin antes saber los términos que se están usando, porque mucha gente usa términos completamente equivocados, sin saber lo que están diciendo. Un ejemplo rápido es la palabra religión. Fuera de la Biblia, se considera el cristianismo como una religión. Y se clasifica con el catolicismo, con el mormonismo, con el adventismo, con el hinduismo, con el sorostraísmo, etcétera, etcétera. Sin embargo, por no entender las raíces de la palabra religión, la gente habla barbaridades. Y estoy hablando de comentaristas en la televisión, en el radio, en los cines, ¿verdad?, en las películas. Y la gente, pues, como muy poca gente investiga y está informada, comen o se tragan todo lo que oyen y queda como algo absoluto en tu vida, en la que así es. La palabra religión viene de re en el latín, que implica volver o regresar. Ligos, ligar o unir. Entonces, la palabra religión significa volver a unir. Que son las religiones, sistemas inventados por los seres humanos para tratar de regresar a Dios a través de los métodos que yo voy a inventar. Entonces, los aztecas creían que sacándole el corazón a las víctimas, ofreciéndoselo a los dioses, podían volver a calmar su ira. En la etimología griega, lo mismo, ¿verdad? De Móstenes, Sócrates, Platón, hablaba en su libro La República acerca de pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo tiene que haber una causa. Esta causa tiene que estar fuera de mí. Esta causa tiene que ser Dios. Entonces, vemos en todas las religiones, en las tribus en Estados Unidos, los sioux, los cheroques, los apaches, espiritistas. Una religión espiritista, porque creen que los dioses están en los árboles, en espíritus y en las aves muchas veces. Entonces, una persona religiosa es la que se ha adherido a un grupo inventado por los hombres para tratar de volver a comunicarse, trayéndole ofrendas, trayéndole veladoras, trayéndole, inclinándonos ante estatuas para ser aceptados por Dios. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos que en medio de esta confusión que hay en el mundo, Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo. A Dios, nadie le ha visto jamás. Entonces, manda a su Hijo para que él sea como un espejo. Yo tengo aquí un espejo y veo aquí a mi esposa. Y les pregunto, ¿estoy viendo a mi esposa? Sí y no. Sí, porque es el reflejo de ella, pero no es la esencia de ella. No la estoy viendo cara a cara. Entonces, Jesucristo fue como un espejo que mandó Dios para reflejarnos al Padre y decirnos, yo y el Padre, uno somos. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque lo vemos reflejado a través de la vida, las palabras y las obras de su Hijo Jesucristo. Y finalmente Jesucristo dijo que ningún ser humano puede conocer a Dios sin antes conocerlo a Él. Mateo 11, 27 al 28. Nadie conoce al Padre sin el Hijo y el Hijo a quien se lo dé a conocer. Entonces, pierdes tu tiempo yéndote a estudiar budismo, vencer, o comunicándote con los espíritus, o tomando drogas alucinógenas o hongos alucinantes, o experimentando con tal o cual religión para poder conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios sin antes no conoces a Jesucristo. Y solo hay una manera de conocer a Jesucristo, se llama la Biblia. Porque es en las Sagradas Escrituras donde Cristo nos dice, escudriñenlas. Juan 5, 39. Porque ellas son las que dan testimonio de quien soy. Fuera de la Biblia, cualquier concepto de Dios o de Jesucristo es mera filosofía. Hipótesis, especulaciones, inventos de los seres humanos. Y esto es muy importante, porque una vez que tenemos a Jesucristo, venimos a un libro inspirado por Dios. Que la mente natural del ser humano, tú me puedes decir, tengo un doctorado en ciencias políticas, en química, premio Nobel, cinco premios Nobeles, me puedes decir. Vienes a la Biblia y te estrellas completamente. Porque la revelación y el conocimiento de la Biblia no es para la mente natural. No regenerada por el Espíritu de Dios. Así que tenemos que venir a la Biblia con la mente de Dios cuando tenemos al Espíritu Santo y a Cristo en nuestro corazón. Y una vez que vengo a la Biblia, me encuentro la A, la B, la C, la D, como cuando estudias japonés o inglés o alemán. Esta es la A, la B, la C. Estudias matemáticas y ¿con qué comienzas? ¿Con álgebra? ¿Con cálculo diferencial? Comienzas con sumas, restas, divisiones, raíz cuadrada, álgebra, algoritmos, etcétera, etcétera, ya en una álgebra cuántica. Y así vas subiendo de nivel mientras más estudias. Entras a estudiar medicina, comienzas a estudiar la anatomía del cuerpo, la sangre, los órganos. Y así es la vida espiritual. Todo esto lo comparto porque el libro del Apocalipsis es el libro con el cual la revelación de Dios termina este maravilloso libro. Si no tuviéramos el Apocalipsis, no podríamos saber cómo va a terminar la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? ¿Tiene algún significado la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Tiene algún significado que en el siglo XXI en que nos encontramos no sean ya las naciones las que han perdido su soberanía nacional, las que estén controlando el mundo, sino un grupo, una élite de multimillonarios que son siete, ocho familias máximo y que son las que tienen el control total del 95% de los medios de comunicación. El mundo se encuentra ahorita no bajo la China, bajo Rusia, es un grupo de familias multimillonarias que están dictando los protocolos a todas las agencias no gubernamentales para que se sometan y nos controlen a nosotros y nos digan cómo pensar, qué pensar, qué vestirnos, qué no vestirnos y todo lo hacen a través del miedo. Es el factor más importante para controlar a un ser humano el miedo porque cuando ya los ciudadanos tenemos miedo somos muy fáciles de ser manipulados también. La palabra apocalipsis a los que les interesa significa lo siguiente, esto es muy importante porque viene del griego apocalupto. En inglés se tradujo correctamente revelation, tú compras una libre en inglés vas a apocalipsis y no dice apocalipsis, dice the revelation of Jesus Christ, la revelación de Jesucristo. Entonces la palabra apocalipsis significa revelación, es una palabra que usaban los griegos cuando tenían una estatua, por ejemplo la estatua de David es un ejemplo y todo lo cubrían con unas mantas o cualquier cosa que tenían la cubrían. Entonces se juntaban la gente y se citaban en el parque público, en Florencia, en Atenas, etcétera, y cuando quitaban la manta se llamaba apocalipto, o sea revelaba la manta que detrás de ella se encontraba una estatua o una construcción del ser humano. Aquí en Europa, por ejemplo, en el mundo, vamos al nuevo Ferrari y nadie sabe cómo es el nuevo Ferrari, el nuevo Lamborghini, el nuevo Porsche y te lo presentan en un cóctel, lo tapan y de repente viene el momento culminante de toda la gente y le quitan la tampa y mira nomás la nueva producción de Ferrari o de Lamborghini o de Porsche o de la marca que sea. Eso se llama apocalipsis. Entonces el apocalipsis Dios nos corre la cortina del futuro. Y nos permite asomarnos en este libro para ver lo que le espera al mundo en los próximos meses o en los próximos años. Y es la revelación de Jesucristo porque Jesucristo aparece por primera vez en los 66 libros que forman el compendio bíblico glorificado y ya no con sangre en las manos ni hecho un guiñapo humano como murió en la cruz. Cristo aparece completamente glorificado con el pelo blanco, con un vestido como de lino fino, con un cinto de oro, los pies como bronce bruñido, los ojos como llamas de fuego. Así se revela al apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles en morir de los que siguieron a Jesucristo. Entonces es importante que la palabra apocalipsis la entendamos. Significa descubrir lo que estaba encubierto, quitar el velo, manifestar lo escondido, sacar a la luz, dar a conocer. Ahora, muy bien, para poder entender apocalipsis es imprescindible porque apocalipsis se podría clasificar dentro de las matemáticas como cálculo diferencial o matemáticas cuánticas. O sea, es lo más profundo de la Biblia. Entonces no cualquiera puede venir a estudiar apocalipsis si no has estudiado todo el libro de Romanos, si no has estudiado Efesios, si no sabes completamente cuál es el plan de la salvación. Entonces apocalipsis es un libro muy profundo para las mentes maduras cristianas. Lo vamos a ver ahorita. Y el apocalipsis no se entiende sin antes estudiar el libro de Daniel. Daniel y apocalipsis es la mancuerna que se relacionan el uno, el otro y se complementan el uno y el otro. Lo voy a explicar. Daniel hace 2.600 años pintó un cuadro y en todo el libro de Daniel todas las profecías son hacia el futuro. Y Daniel pinta un cuadro describiendo todos los imperios mundiales que acontecerían en la historia y que la historia da testimonio que así sucedió. Entonces vemos la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, al anticristo en el capítulo 8 claramente definido que el anticristo surge no de Europa, el anticristo surgirá entre Siria e Irak. Aunque ya me estoy adelantando un poco. Entonces, Daniel pinta un cuadro inconcluso y entonces viene el apóstol Juan 600 años después de Daniel y Juan, el cuadro que pintó Daniel lo termina con el apocalipsis. Entonces, todos los detalles y los símbolos del apocalipsis se encuentran en su mayoría en el libro de Daniel. Los cuernos, los reyes, los montes, los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia no es de interpretación privada. Tú no puedes venir a Apocalipsis y decir pues yo creo que los cuernos significan los cuernos de las corridas de toros. O yo creo que estos significan las lenguas. O que esto significa, ¿sabes una cosa? Nosotros no podemos interpretar la Biblia por nosotros mismos. Es el mismo Espíritu Santo y es la misma Biblia que se interpreta a sí misma. Porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tanto Moisés, como Juan, como Ezequiel, como Malaquías, como Jeremías, todos los 42 autores aproximados de la Biblia, unos con otros convergen en la misma línea de verdad. Habiendo sido escrita en más de 1500 años la Biblia por más de 40 hombres, pescadores, ministros de industria y comercio, apóstoles, personas profanas, otros sin educación, otros líderes políticos, todos coinciden en el mismo mensaje. Esto no existe dentro de la literatura de los seres humanos. Y por eso estamos ante una maravilla que vamos a tratar hoy solamente de bosquejar, ¿verdad? Con grandes pinceladas para ir entendiendo este maravilloso libro que se llama El Apocalipsis. Y da comienzo la lectura de este libro de esta manera. La revelación de Jesucristo, esta palabra revelación, apúntale en tu Biblia, Apocalipsis. ¿Ven la importancia de traer la Biblia? Ponle Apocalipsis, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por su medio del ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, escucha con atención, bienaventurado, es la palabra griega makario con K, que significa dichosos y felices. Vamos a traducirlo al español, dichoso el que lee, feliz el que lee y los que oyen, ustedes están oyendo esta mañana las palabras de esta profecía. El libro del Apocalipsis es profético, ciento por ciento, porque hay una escuela de interpretación que se llama el hamilianismo o el preterismo, que enseña que todo ya se cumplió y que lo espiritualizan todo. Y vamos a ver que en más de 15, 20 versículos de la Biblia se nos muestra que es profecía, que no se ha cumplido y lo vamos a ver poco a poco de una forma bastante resumida. Las palabras de esta profecía y guarda las cosas tenis escritas porque el tiempo está cerca. Vamos a ver que cuando dice la Biblia el tiempo está cerca, pregunta, ¿cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace dos mil años. Fue el último de los apóstoles de Cristo, el apóstol Juan. Síganme con mucho cuidado. El apóstol Juan escribe y viaja hace dos mil años, viaja hacia el futuro. Dos mil años. El apóstol Juan ve la tierra gira alrededor del sol en 365 días alrededor del sol. 365 vueltas la tierra le da completamente al sol días cada año. Ahora, para que hablemos de dos mil años, ¿cuántos tuvo que girar la tierra o vean el conocimiento futurístico de Dios que Juan ve hace dos mil años lo que va a suceder? Lo que no sucedía en sus tiempos, lo que ya sucedió en sus tiempos y lo que no ha sucedido todavía. Les dije que los fusibles se les iban a comenzar a fundir. Juan escribe algo futuro que cuando él vivía no había sucedido ni ha sucedido todavía. ¿Cómo es posible que escriba todo lo que aún no ha sucedido por detalles? Dándonos a entender las palabras de Jesucristo. He aquí y se los digo todo para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije con anticipación. Señores ateos que nos visitan sean bienvenidos y también por las redes de comunicación. Pregúntalos escépticos, agnósticos, ateos. ¿Cómo es posible que en el Apocalipsis capítulo 11 se escriba que vendrá un tiempo cuando en Jerusalén se vayan a matar a los dos testigos y que todo el mundo, las tribus de la tierra van a ver cómo estos testigos resucitan? Pregunta ¿cómo pudo el apóstol Juan escribir algo hace dos mil años que se cumplió en 1970 cuando inventaron los satélites de comunicación internacional? Hasta 1970 se pusieron en movimiento el siglo pasado los satélites y lo que ves ahorita en Israel lo ves en México prendes CNN o Fox News lo que está pasando en Roma te lo pasan en Estados Unidos lo que pasó hace medio minuto ya lo puedes ver en la televisión gracias a los satélites que se inventaron se profetizó esto hace dos mil años ¿cómo es posible que estemos en un mundo donde saliendo de la pandemia comenzamos a ver el primer ensayo la pavimentación y la preparación para un personaje que hace dos mil años se profetizó que iba a controlar a la humanidad mediante la economía con una marca en los cuerpos de los seres humanos el 666 fue cuando escrito hace dos mil años en Apocalipsis capítulo 13 este personaje que es el último dictador mundial se llama el anticristo la bestia el hombre de pecado ¿cómo es posible que hace dos mil años se profetizara que vendría el tiempo cuando un hombre controlaría el mundo a través de una marca si no se hubieran inventado los chips? pero más que eso ahora con la pandemia vimos de qué forma había una cierta cosa que le bautizaron con el nombre de vacuna que nunca fue vacuna virgen de la macarena y que si tú no la tenías no te subías al avión no entrabas a la escuela no podías a las playas no podías viajar no podías comprar no podías entrar a un restaurante y comenzó un control a través de que shh 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 y te daban un papelito y si no tenías el papelito con la primera o segunda dosis no entrabas al cine al gimnasio no subías a un avión etcétera etcétera el experimento nadie se dio cuenta ni los mismos cristianos que es un adelanto del ensayo porque si vemos que se pudo controlar a más de seis mil quinientos millones de seres humanos a través de este experimento porque fue un experimento y fuimos como conejillos de las indias nosotros pues se va a lograr a perfeccionar con la venida del anticristo a través de un chip que tal vez te injertarán entre los dedos porque dice la vida que será en la mano derecha o aquí en el entrecejo en la frente no sabemos si será un chip si será un tatuaje pero de alguna forma tú vas a llegar al banco ya no hay cash no hay tarjetas de crédito vas al cine a comprar un boleto quieres vender una casa quieres comprar una casa deme su mano pásale por este aparatito si no tienes el 666 no compras no vendes no sobrevives ni una semana nos encontramos en este tiempo y todo está en el apocalipsis damas y caballeros ateos hijos de Buda veamos en segundo lugar que si no tuviéramos el apocalipsis no podríamos contestar a estas preguntas va a continuar el dolor la muerte y el pecado para siempre hacia donde se dirige la humanidad habrá alguna persona un filósofo algún escritor que nos diga exactamente el futuro hombre si no hay nadie que nos diga como comenzó el universo un Big Bang teorías especulaciones teorías el ser humano no dicen como comenzó ah si venimos de los changos somos venimos de bacterias de amibas somos el producto de una evolución y se ha enseñado hace más de un siglo y estamos hablando de científicos de maestros de matemáticas de historia yo en la universidad tu en la universidad que nos dijeron que veníamos de los animales pero si comenzó a enseñar nadie se preguntó maestro esto es algo científico por el amor de Dios querido maestro te aprecio te respeto pero para que sea algo científico mi querido maestro tiene que ser demostrado tiene que haber evidencias científicas en un laboratorio de ensayo lo que no puede ser probado no es científico por el amor de Dios entonces que pruebas hay de la evolución maestro cuando no hay no existe la mutación de una especie de un chango que se vuelva un gorila o de una jirafa que se vuelva un rinoceronte o de un perro que se vuelva un gato o de un gallo que se vuelva un conejo y porque no hay esta mutación que hay en cada especie los perros son perros son caninos hay Doberman pastor alemán grandanés pero son perros el ganado vacuno hay toros de lidia hay toros grandes los equinos los caballos caballo percherón caballo cuarto de milla caballo de carreras ponis etcétera pero son equinos pertenecen a esa clasificación pero llega 1954 y dos dos médicos norteamericanos el doctor Crick y el doctor Watson apúntalo 1954 1954 les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ácido de Sosirri no bucleico el ADN el premio Nobel de Medicina termina el siglo XX y el presidente Clinton los condecora con el doctor Collins que es cristiano por cierto como el descubrimiento de todas las cosas del siglo XX satélites todo lo que se inventó la bomba atómica el más grande descubrimiento se considera el genoma humano que dentro de los billones de células tenemos un código escrito con inteligencia y con información con el esperma de mi papá se reúne con mi mamá con los 23 cromosomas de mi mamá vean ustedes la maravilla de Dios los 23 cromosomas de mi papá con mi mamá y el cromosoma de mi papá tiene una cromosoma que las mujeres no tienen y que solamente los hombres tenemos la Y el hombre es XY y las mujeres son XX si tú tienes el cromosoma Y y dices que no eres lo que genética y biológicamente eres tu problema está aquí tienes tornillos flojos que te están haciendo pensar que no eres o sea estás negando tu naturaleza por el amor de Dios ya dejamos la Biblia a un lado ya estamos hablando de genética de ciencia si tienes el Y eres macho camacho solo hay dos géneros femenino masculino nada más no hay otro científica genética biológica y teológicamente y filosóficamente estamos en un mundo tan confundido y todo el mundo lo está aceptando tratando de cambiar inclusive la mayor perversidad a los niños su género destruirlo psicológicamente con qué derecho es la maldad a la que el ser humano ha llegado como lo habila lo profetiz el ADN determina que no puede haber mutaciones que los seres humanos seremos seres humanos los changos serán changos las jirafas jirafas los rinocerontes rinocerontes y esto impide la evolución entonces ya estamos en el campo científico científicamente genéticamente la evolución es una imposibilidad querido maestro ateo que me escuchas biológicamente los ladrillos que son los aminoácidos de la biblia impiden la evolución demostrado científica y biológicamente y nos vamos físicamente la segunda ley de la termodinámica que declara y decreta que todo está en un proceso de oxidación todo se echa a perder el sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo y nos demuestra que es imposible la evolución no hay evolución estamos de arriba hacia abajo en lugar de estarnos superando estamos descendiendo cada vez más y en el siglo XXI el ser humano llegó al nivel más bajo que los animales con las perversiones morales que la ONU declaró hace una semana este año se declara la pedofilia en todas las naciones ¿quieren más maldad? ¿que ya puedo hacer relaciones sexuales con un niño? ¿que un hombre de 60 años se pueda casar con una niña de 10 años? ¿qué le pasó al mundo? ¿que ha sucedido con nosotros? ¿estamos en Disneylandia todavía? ¿o en la Rueda de la Fortuna? ¿no nos damos cuenta de lo que está pasando? yo siempre he usado el ejemplo de la rana ahorita llegando a tu casa haz este experimento búscate una rana agarra una olla de agua y la pones metes a la rana y le prendes la lumbre y la el agua comienza a hervir y en lugar de que la rana salte la temperatura de la sangre de la rana se adapta a la temperatura y se muere hervida y así está pasando en el mundo la temperatura de la inmoralidad está subiendo a tal grado que nos estamos acostumbrando a que es normal y la Biblia dice que es pecado porque es Dios el legislador entre el bien y entre el mal no tú ni el psiquiatra ni el sexólogo y menos los maestros es Dios el que establece el código de moral y de conducta para nuestra sobrevivencia regresará Jesucristo al mundo lo contesta el apocalipsis en que circunstancia terminará la humanidad hemos llegado ya al final si me preguntan cuánto tiempo nos falta no podemos decir el día ni la hora pero si podemos aproximarnos de acuerdo a los tiempos que nos encontramos y que somos nosotros la última generación y se los digo con toda la pasión de mi vida después de 46 años de estudiar las sagradas escrituras ¿de qué área geográfica controlar el anticristo? ¿controlar el anticristo Europa o África o el continente americano? ¿qué le va a pasar a Estados Unidos? ¿va a permanecer en la supremacía política, económica y militar como hasta ahora después de la Segunda Guerra Mundial? ¿o Estados Unidos de acuerdo a la Biblia tiene que desaparecer y pasar a tercer o cuarto plano de influencia mundial? todo esto lo contesta el libro del Apocalipsis ¿cuándo será la Tercera Guerra Mundial? invadió Putin Ucrania vamos a la Tercera Guerra Mundial todo mundo hablándonos y mandando los correos oiga ¿qué dice la Biblia? ahora sí ¿verdad? ya no le preguntan a Water Mercado ¿verdad? ni a Zoroastro ni a Nostradamus ahora sí todas las preguntas vienen ¿verdad? nunca le preguntarán esto a ningún ateo a ningún ateo le van a preguntar jamás ¿por qué existe el mal? esas preguntas no las hacen a nosotros en la conciencia de la gente la gente lo sabe pero rechaza la luz y la verdad por la condición tan vil y perversa en la que se encuentra el corazón humano terminará todo con la muerte como dicen los ateos ya te mueres al polvo y ya no tiene ningún propósito tu vida si fuiste malo fuiste bueno no importa ya te mueres y ya no habrá conciencia tuya ¿de veras? ¿y la resurrección de Jesucristo? oye ¿me puede usted demostrar que la resurrección de Jesucristo es verdad? si no hubiera Cristo resucitado el cristianismo no existiría porque la base fundamental del cristianismo es que Jesús de Nazaret venció la muerte a los tres días ¿qué evidencias históricas tenemos de esto? arqueológicas y paleontológicas por el amor de Dios existen y sobran simplemente históricamente doce hombres llamados los apóstoles vencen al imperio más grande de toda la historia al imperio romano predicando al mundo entero Jesús volvió a vivir y si él volvió a vivir la vida es solamente un peregrinaje vamos de paso por la vida no es este planeta nuestro no somos del mundo estamos visitando este mundo experimentando en este mundo es una zona de guerra para nosotros el mundo pronto va a acabar todo y este mundo será restaurado para nosotros en el reino milenial y habrá recompensas y en ese día sabremos que valió la pena vivir para el Hijo de Dios si hay vida si hay esperanza si no ¿qué caso tendría comamos y bebamos? ¿para qué le soy fiel a mi esposa seis, cinco mejores? ¿para qué me mantengo pobre el que no el que no transa no avanza? dicen en México ¿para qué soy honrado? ¿para qué soy honesto? ¿para qué tengo que tener principios y convicciones de ir en contra de la mayoría que van a favor del mal? si yéndome con la mayoría me van a beneficiar a mí y voy a vender mi alma al diablo con tal de tener un puesto político o más dinero o más posición o más fama o más publicidad ¿de eso se trata la vida? si fuera así entonces no tendríamos ningún valor ninguna posición ninguna ambición ningún sentido para vivir una vida de santidad e ir en contra de la maldad que está corrompiendo el mundo entero muy bien vayamos ahorita inmediatamente para que entendamos un principio para todos los que les interesa el apocalipsis hay tres claves que son la base para interpretar este libro y se encuentran en el capítulo 1 versículo 19 una vez que un estudiante de la biblia comprende estas tres bases estas tres claves ya no te vas a confundir en el apocalipsis ni vas a estar inventando cosas esto es así o esto es allá o el hamilianismo pues ya todas las profecías se cumplieron todo tiene su raíz en ignorar estas tres claves de Cristo el que está hablando apocalipsis 1 19 escribe las cosas que has número uno que has le dice a Juan que has visto dos las que son y tres las que han de ser después de esto cuáles son las primeras cosas que Cristo le dice a Juan que has visto las del capítulo 1 Juan se encontraba en una isla llamada Padmos que tiene 48 kilómetros apúntalo de circunferencia junto al mar Egeo cuando vayan ustedes a Grecia o cuando vayan ustedes a Turquía aprovechen visitar la isla ahí está todavía cuando venimos a la Biblia los nombres de las personas de los emperadores de los reyes geografía la geografía de la Biblia la arqueología de la Biblia no es nada especulativo ni hipotético todo está respaldado la geografía la historia la ciencia la genética la biología la paleontología la hematología todo está basada la Biblia en todas las disciplinas académicas matemáticas científicas de la vida humana estamos un libro maravilloso que solamente Dios lo pudo haber hecho entonces escribe las cosas que has visto que fue Cristo en los candeleros en medio de los siete candeleros así comienza el apocalipsis Juan está en Palmos una isla que tiene 48 kilómetros de circunferencia 16 kilómetros de largo y 9 kilómetros de ancho se encuentra a 55 kilómetros de Turquía a 55 kilómetros de Turquía Juan se encontraba en Arapos viejito 96 97 años Juan caminando por la playa ¿habrá valido la pena? ¿así acabé? ¿así acabé? ¿valió la pena seguir a Jesucristo? ¿mienes como estoy? Juan se encontraba alabando a Dios sabiendo que en cualquier momento ¡pum! dejaría este cuerpo y se enfrentaría con Jesucristo y de repente Juan caminando en la playa oye una voz atrás de él que se queda espantado y voltea y ve una figura de un ser divino resplandeciendo con el cabello blanco como la nieve una corona de oro un cinto de oro vestidos de lino etcétera etcétera y Jesucristo se comienza y le dice en el versículo 17 no temas yo soy el primero y el último yo soy el alfa y yo soy la omega que son la primera y la última letra del avestadario griego Juan yo soy el primero o sea yo soy el único que te puedo decir cómo comenzó el universo porque yo estuve ahí ningún científico ningún ser humano jamás podrá saber de dónde venimos porque nunca estuvieron ahí para que sea científico tiene que ser ¿se acuerdan? repetitivo entonces como ningún ser humano sabe cómo comenzó el universo pues inventamos el Big Bang pues una explosión señor ateo ¿y quién produjo la explosión? la nada no produce nada y siguiendo su línea elemental si hubo una explosión la materia produce el pensamiento la materia produce la conciencia ¿hasta dónde podemos llegar interrogando a nuestros amigos ateos o pseudocientíficos que poblan las universidades con una soberbia intelectual impresionante porque no estamos acostumbrados a pensar ni a racionalizar ni tampoco especular si es verdad o no es verdad entonces el primer capítulo de la Biblia está relacionado con la visión de Jesucristo al apóstol Juan número dos escribe las cosas que son o sea en el tiempo de Juan que se encuentran en el capítulo dos y el capítulo tres que es la iglesia las cosas relacionadas con las iglesias que en aquellos días estaban todas en Turquía en Asia Menor hace poco fuimos con Alán verdad y creo que nos acompañan muchos de ustedes a Turquía y fuimos a ver las ruinas de Pérgamo y las ruinas de Teatira etcétera etcétera que están todas en Turquía y ahí estaban las siete iglesias del apocalipsis pero son un ejemplo estas siete iglesias de todas las iglesias de la dispensación de la gracia en la que vivimos que se llama la época de la iglesia Dios terminó con Israel los mandó a la banca metió a la iglesia nos vamos en el rapto con Dios y Dios regresará a Israel para que Israel vuelva a entrar a la tribulación lo vamos a ver al final en la segunda conferencia terminar con ellos y ya judíos y gentiles y cristianos entrar a un reino mesiánico con Jesucristo por toda la eternidad se acabaron los hospitales se acabó el dolor se acabó la enfermedad pero tenemos primero que entender que primero es la cruz y después la corona porque muchos quieren la corona y después la cruz y tenemos que sufrir primero por Cristo y con Cristo para poder reinar juntamente con Él entonces finalmente le dice Cristo y las cosas que han de ser después ¿de qué? de la iglesia del capítulo 2 y el capítulo 3 y en el capítulo 4 al capítulo 22 las cosas que serán después de estas después de la iglesia y comenzando el capítulo 4 vemos a Juan arrebatado al cielo y vi que fui arrebatado al cielo y en ese momento es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia y del capítulo 4 al capítulo 19 la iglesia no vuelve a aparecer en el libro del apocalipsis una vez que estas divisiones son olvidadas el estudiante de la biblia va a perder su dirección y comenzará a revolver las cosas confundiendo el orden cronológico divino con el cual Dios comienza diciendo las tres divisiones en que se encuentra el libro del apocalipsis ahora en el capítulo 2 y 3 que es la iglesia hay algo interesante siete iglesias mándalas este mensaje cinco de ellas les dice Cristo arrepiéntanse ¿cuáles son las últimas palabras de Cristo en la biblia? no al mundo síganme con cuidado las últimas palabras de Jesús son a nosotros así termina la biblia a nosotros porque el apocalipsis no es para los incrédulos es para la iglesia para que conozcamos las cosas que vienen y que se van a precipitar de una forma acelerada en los tiempos que vivimos y que nos dice el Señor ¿verdad? arrepiéntanse pero que no me arrepentí que el arrepentimiento no es la condición indispensable para comenzar a caminar con Jesucristo e invitarlo a mi corazón pues así lo dice la biblia pero ya a las iglesias se les olvidó ahora se proclama un mensaje levanta su mano quien quiere decir a Cristo recibe 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 y en ese momento nos damos cuenta que jamás se mencionó la palabra arrepiéntanse y las iglesias están ahorita en el mundo entero llenas de millones de seres humanos que llenan las iglesias y que nunca se han arrepentido de su vida y se consideran cristianos porque fue la pandemia independientemente de todas las barbaridades que sucedieron Dios la permitió porque en estos años de pandemia se limpiaron las iglesias metió la escoba el Señor y vámonos con el polvo ya vamos a comenzar a quitar cantidad de cristianos que decían cristianos ya no regresaron cantidad de líderes que eran pastores no regresaron o no volvieron a hablar abrir sus iglesias cantidad de personas se decepcionaron los hospitales en Estados Unidos se llenaron de drogadictos de divorcios de alcohólicos por los confinamientos niños que torcieron su psicología por encerrarlos y no ir a las escuelas que es lo que más necesita una criatura sociabilidad con compañeritos y están están enfermos actualmente principalmente en el estado de California y Nueva York que fueron los estados norteamericanos que más confinamientos obligaron a la gente y después discúlpenos no era necesario discúlpenos no era necesario ponerse el bozal discúlpenos no era necesario sacarlos de las playas ahora no son necesarias las vacunas y todo fue una interpretación y los que sufrimos ¿con quién me quejo? con nadie oiga pero tengo una familia que murieron por las vacunas ¿con quién voy? ¿con el gobierno? ¿con las industrias farmacéuticas? ¿con la ONU? ¿no había con nadie con quien quejarse? violando el decreto médico de Nuremberg 1947 se acaba la segunda guerra mundial y se declara un decreto escúchame muy bien ustedes como médicos lo tienen que saber en el decreto de Nuremberg se declara de aquí en adelante por causa de lo que hicieron los nazis que experimentaron genéticamente con millones de seres humanos se decreta para siempre que ningún ser humano se le puede obligar a inyectarse nada ni a tomar una medicina a fuerza si te quieres morir muérete pero no te puedo meter una inyección a fuerza ¿y qué pasó con esta pandemia que atravesamos? fue obligatorio al grado que otra vez no quiero pues no te subes al avión no quiero pues no entras a trabajar a la escuela violaron todos los estatutos de sanidad y de sobrevivencia del ser humano ha sido el experimento después de los nazis más horrendo un genocidio al que la raza humana llevó y hasta ahorita estamos la mayor parte de las personas despertando ah pues de veras ¿verdad? oye ¿por qué en el restaurante me decían en el restaurante por favor entre tapadito la boca al llegar a la mesa se lo quita porque en la mesa ya no hay virus venía mi esposo yo en un avión 300 personas 250 personas por favor tápense la boca ¿verdad? pero cuando le sirvamos la coca cola se la quitan y se pueden comer los cacahuatitos y la coca cola porque en ese momento ya no hay virus y a la salida como pollos enjaulados por favor mantengan la sana distancia están bromeando están bromeando comenzamos a abrir los ojos ¿verdad? que locura y ahí estábamos todos y nadie pocos pensaron hoy ¿qué está pasando? esto es ilógico esto es irracional esto es anormal esto es antihigiénico mi cerebro el cerebro de los niños necesita oxígeno ¿cómo puede un niño taparle la respiración cuando está en proceso de desarrollo sus neuronas? un niño que no respira o que se le bloquea la respiración crece con problemas neuronales irreversibles pues no respiren ¿y con cuál fue la bandera? porque si no se les mete el virus y después el doctor Fauci sorry porque ya descubrimos que ni la caga un 95 ni tres bufandas o bozales como yo les llamaba filtran los micro nanómetros con los que sirven los micro virus que es 0.008 tiene el micro virus del COVID y ninguna cosa lo puede filtrar te lo pones te entra por acá te entra por allá te entra por allá y atraviesa lo que le quieras poner pero ¿qué millonarias se hicieron las industrias farmacéuticas? Bill Gates quintuplicó sus millones de pesos a costa de nosotros como chivos y como ovejas yendo al matadero nos manipularon y nos engañaron aunque el virus existía lo utilizaron para poder usar la arbitrariedad y aumentar el total el total total el total el total el total en las gentes y el control sobre la humanidad gobiernos totalitarios para poder experimentar que si se puede manejar a la humanidad a través del miedo y la ignorancia y todos los medios de comunicación especialmente CNN muertos 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 todos los días sin tías sin tías te levantabas y seré yo y seré yo y se murieron acá y en México durante tres años y el miedo te impide te paraliza no nos permite usar nuestra razón por el miedo a morir y sabemos que el diablo es su arma favorita y Jesucristo dijo venga dales vida y vida en abundancia arrepiéntase dice el Señor porque aunque recibiste a Cristo la vida cristiana escúchame vamos a pasar a la segunda parte a continuación la vida cristiana es una vida de arrepentimiento diario diario tienes que llegar antes de acostarte con la Biblia padre examíname conoce mi corazón le hablé mal a mi esposa estas palabras que dije a mi hijo no se las debí haber dicho eso le contesté a mi padre de una forma padre perdóname mientras más estamos conscientes de las debilidades y la vulnerabilidad que enfrentamos como seres humanos más te estás limpiando y limpiando y sin que te des cuenta creces como una plantita sana con sol aire y agua y tierra y el Espíritu Santo se puede comunicar más claramente a tu corazón y a tu mente porque los limpios de corazón verán a Dios antes de que mueras Dios te dice arrepiéntete no creas tal vez que eres cristiano y que vayas en la ambulancia ahorita saliendo una embolia cerebral un ataque al corazón una bala perdida un accidente ¿quién está seguro de amanecer mañana? nadie limpia tu corazón hoy con Dios Señor ya no quiero andar con esta amante ya no quiero tener relaciones sexuales con mi novio ya no quiero seguir con estas drogas ya no quiero seguir robando en mi trabajo Padre perdóname dame el poder y la fuerza para seguir te quiero seguir Señor y cuando Dios ve eso el arrepentimiento el deseo que no queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo te perdona porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado inclinemos nuestra cabeza y te damos gracias Señor en esta tarde por tu palabra te damos gracias porque eres un Dios santo 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 y si invocamos por nombre aquel ante el quien no le podemos mentir y quien conoce todas las cosas y escudriña la mente y el corazón vivamos la corta vida que nos queda en temor y temblor sabiendo que no fuimos comprados con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de Jesucristo te pedimos Padre en este día que nos estás abriendo la mente ante el libro del Apocalipsis de una forma resumida analizando la perspectiva de los principales puntos de este libro que nos des ese entendimiento dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios y si en esta tarde hay alguno de ustedes que nos ven también por la televisión que no tiene a Jesucristo o tal vez te has llamado cristiano pero tú sabes que vives en pecado no te engañes arrepiéntete reconoce que tú no puedes seguir viviendo la vida que estás viviendo si sigues en ese camino que llevas vendrá algo sobre tu vida que Dios en su amor te hará regresar y muchas veces nos causa dolor el Señor para volver al camino de la vida que tengo que hacer me preguntarás para recibir a Jesucristo en este momento arrepiéntete de tus pecados cree que la cruz pagó con su sangre por ellos y que a los tres días el Hijo de Dios Jesucristo resucitó de entre los muertos y dile simplemente con todo tu corazón Señor mío y Dios mío perdóname tu sangre preciosa me limpia en este instante de todas mis maldades del pasado te invito que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador te doy las gracias por tan grande amor y porque ahora sé estoy seguro segura que el día que me llames de esa casa el día de mi muerte moriré en paz porque he hecho la paz contigo mediante tu muerte en esa cruz gracias Jesús por tan grande amor amén